Mi gente, y llegó el momento de ver el cambio de imagen tan esperado de Sayide. Y por eso está con nosotros nuestro querido Roco. Roco, por favor, anticipame antes de darle la entrada a Sayide. ¿Qué hiciste? Bueno, le hicimos un gran cambio, como tú viste las imágenes del antes. Tenía el pelo muy largo, un solo color, bastante opaco, como decíamos, muy uniforme con su color de piel y el color de cabello. Entonces lo que hicimos fue realizarle... Ahí tenemos la imagen. Exacto, jugamos con un color mucho más intenso, jugamos con un rojizo y aclarando las puntas, con una técnica que se llama balayage, que es trabajarlo así en las puntas más claros. Y verdaderamente, bueno, le da un brillo increíble. Vas a ver cómo se ilumina su rostro. Es espectacular. Y también jugué mucho con el corte. Y se cortaste bastante... Bueno, ya te dijo, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras y le corté una merena por debajo de los hombros, que ella tiene el cabello rizado. Cuando ella se lo deje secar natural y esos rizos aparezcan, le da a caer con un movimiento increíble. Yo soy un ferviente defensor de los rizos, a mí me encanta. A mí también, así que yo estoy contigo. Y en este caso, bueno, jugamos, la peinamos con el cabello con un poquito de movimiento, esas ondas bien sexy. Así que, bueno, me encantaría que la veamos. Yo quiero que la veamos ya, aunque ella no se ha visto todavía, pero usted sí la va a ver primero, así que, por favor, salí de Santana. Arriba, guau. No me asusté. Qué bello. Sé que no te has visto todavía, ¿verdad? Venga adelante. Vamos a ponerse a los frentecitos así, para que se vea, para que se vea. Ay, Dios mío. Bueno, pero vamos a ponerla ahí, para que se vea. Vamos a ponerla, pero vamos preparándola, para que ella cuando se vea, porque no, todavía no se vio para nada. Estás hermosa. Es una mujer hermosa. Me encanta, parece otra muchacha. Pero ahora parece, la verdad, que mirá, cómo le cambiamos. Pues dale para que te vea. Póngase aquí, mi vida. Así ahora vamos a hacer la reacción tuya. A ver. A la una. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ahí, mi vida. A las dos. Bueno. Y a las tres. Vamos. Qué cambio, ¿no? Mira. ¡Eso, un aplauso! Mírate con Ceti, ¿qué pasa para cada vez? Muchas mujeres no se animan a que ha hecho rojizo, y eso es un error. A mí me encanta. Lo que es importante es jugarlo con el color de piel. Si uno tiene el color de piel un poquito más oscuro, no tiene que ser tan claro. Aquí jugamos con dos tonos diferentes. ¿Cómo te sientes, amor? ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, de verdad, no me lo esperaba. Te pido que mires hacia la cámara esta, Landre, porque así podemos ver la comparación del antes y el después, por parte de Saíl, mírela ahí. Mira, Saíl, aparece otra muchacha. ¿Te gusta lo del color rojizo? ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Y viste las iluminaciones así más claritas? ¡Guau! ¿No te daba miedo lo del corte, lo de cortarte el pelo? No, yo lo quería desde hace un rato. ¿Sí? Ya llevaba mucho tiempo queriendo contarlo. Mira cómo vemos del antes y después cómo cambia, cómo su piel se realza. Tiene un color de piel hermosísimo. Y bueno, la verdad que parece otra, una mujer hermosa, pero que le hemos realzado sus facciones y sus rasgos. ¿Sabes qué me encanta? Porque realzaste su belleza natural, pero también que este corte se deja su pelo rizo natural de ella y le va a quedar precioso también. Y tu florecita que te traes. Esa es la idea. Es que ella se combina ya con estas flores. Que quedaste, pero preciosa, mi amor. Felicidades, de verdad. ¿Qué te pareció? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Lista para ir de pario el fin de semana entonces? ¿Seguro? Arriba. ¿Tienes novio? Sí. Ah, bueno, pues no es tu novio, va a estar feliz también. ¿Él sabía que te ibas a hacer este cambio? Sí. Ah, bueno, noviecito. Bueno, pero no soy celoso, no pasa nada. Y como siempre, Angelito me la vistó divina, espectacular, una niña joven con su look bien moderno. Gracias, Angelito. Gracias, Angelito, como siempre, por su ropa. Te ves preciosa, mi amor. Disfruta el cambio. Y gracias por confiar en el programa y en las manos de nuestro canal. Gracias. Así es. Ok, señores. Bueno, momento de pausa. Gracias. 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 Gracias.